La vacancia presidencial es el mecanismo final que la Constitución imperfecta del año 93 le ha dejado a los ciudadanos para deshacerse de aquellos presidentes que traicionan su confianza y sus intereses. Pero para aplicar la vacancia presidencial se necesitan 87 votos de los 130, es decir, los dos tercios del Congreso, y esos votos difícilmente se alcanzarán el día de hoy. ¿El problema cuál es? El problema es, por un lado, el temor de algunos congresistas de que la salida de Pedro Castillo desencadene un proceso que termine en que ellos también se tengan que ir. Sin embargo, se ha probado en las últimas horas dejar sin efecto la inhabilitación de Dina Boloarte, lo cual significaría que si se va a Castillo se quedaría Dina Boloarte y también los congresistas, pero esto no parece ser suficiente para algunos. Lo que está en discusión en este momento y lo que va a ser una enorme prueba ante la sociedad para todos quienes están en el Congreso es un tema moral, es un tema significativo desde la perspectiva de la ética. Es decir, es aceptable para los señores congresistas que no quieren votar por la vacancia presidencial, que tengamos un presidente de la República sobre el que cada día aparecen nuevas evidencias de hechos de corrupción que por lo menos conocía cuando no era parte directamente de ellos. ¿Eso es aceptable para una sociedad democrática, para una sociedad que se respeta a sí mismo? ¿Eso es lo que la izquierda peruana ha defendido durante todas estas décadas cuando se envolvió en la bandera de la moralidad? Es decir, ¿nos está pidiendo la izquierda peruana que aceptemos que tenemos que tolerar a un presidente sospechoso de corrupción para no hacerle el juego a la derecha? Es decir, ¿tenemos que hacer la vista gorda sobre la corrupción y permitir la impunidad por razones políticas mal entendidas? Hoy día es un día clave para la historia nacional y todos vamos a estar mirando.